Música 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 ¿Qué tal amigos de Aleph TV? Muy buenas tardes. Pues ya vieron con qué comenzamos este maravilloso programa. Felicidades a México que estamos celebrando por estos años de libertad. Y bienvenido Mario Moreno que eres el profesor de danza folclórica y danza prehispánica del Centro Multidisciplinario Aleph. Bienvenido Mario. Gracias, muchas gracias por la invitación y el tercer programa que tenemos con ustedes. Muchas gracias por invitarnos y pues una pequeña muestra de lo que hemos avanzado en los cursos. Perfecto. ¿Cuánto tiempo ya tienes aquí en el centro dando clases? En el centro empecé en marzo aproximadamente, marzo-abril. En el centro tengo abril, mayo, junio, julio, agosto, cuatro meses. Es muy poquito tiempo pero bueno poco a poco han ido llegando las personas que tienen que estar en tu equipo, en tu grupo de danza. Lo cual te felicito porque han demostrado tener una gran gran disciplina contigo y bueno por supuesto que los alumnos son el reflejo de los maestros. Sí, muchas gracias. Sí, hemos empezado poco a poco. O sea, realmente tenemos tres elementos pero son constantes. Realmente tenemos ya ahorita un cuarto. Ya tenemos un hombre que es muy complicado encontrarlos. Se ponen sus moños. Pero sí, o sea, los elementos que tenemos al principio sí van avanzando poco a poco. O sea, se está paro. Perfecto. Pues bueno amigos, yo quiero recordarles que estamos celebrando a México. Recuerden que nuestras tradiciones son algo que tenemos que rescatar y por supuesto sentirnos orgullosos de nuestras raíces porque es de donde venimos. Como siempre lo hemos exaltado. ¿A poco no, Mario? Ah, sí, sí, sí. Debe de ser así. Sí. Nosotros preparamos un programa ahorita, no enfocándonos tanto como al estereotipo así del mariachi, ¿no? Y Garibal y todo bien, fiesta y todo. Hemos preparado un poquito más, este, más lo... porque México no solo es el mariachi nada, sino simplemente es danza prehispánica, es guerrero, es Veracruz, es todo eso y a veces se nos olvida un poco. Entonces vamos a empezar con una danza prehispánica que se llama Tlaloc y vamos a empezar con una firma que normalmente se empiezan así las danzas. Esperemos que les guste. Pues vamos a verlo para que ustedes chequen todo lo que es la danza prehispánica y regresando, Mario nos va a platicar de qué se trata. Vámonos. Vámonos. ¡Gracias! 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 Amigos de Aleph TV, ¿qué les pareció esta maravillosa danza con todos los chicos que integran el grupo de danza prehispánica del Centro Multidisciplinario Aleph a caso del maestro Mario Moreno? Mario, cuéntanos qué significa toda esta danza que presentaron. Bueno, primeramente te voy a presentar las chavas, se llama Marta, es la que está en medio, Roxana y Cristina. Ellas son las integrantes que ahorita presentaron la danza prehispánica y el que me ayudó a tocar el huehuet, que es el tambor, fue Carlos. Primero iniciamos con una firma que es básica para todas las danzas, siempre se empieza así. Son los cuatro elementos posibilitadores de la vida y el pedimento para que te empiecen a dar permiso para la danza. Posteriormente empezamos con la danza de Tlaloc, Guerrero. Esta danza, el recomiendo Tlaloc, viene de Tlali, que es tierra y o que significa licor. La tierra no tiene que ver con dioses o en medias. Es una energía natural, simplemente estamos representando el fenómeno meteorológico que es el agua, la lluvia. Entonces empezamos la primera flor, la flor es todos los pasos que al lado de la danza se van cambiando. Empezamos con la siembra, que es tirar la semilla, pedir por el agua. La siguiente flor vamos a representar lo que es el viento, el ejécatl. Con nuestras manos vamos juntando lo que es la nube. La tercera flor es el trueno. La cuarta flor es ya la lluvia como tal. Empezamos a dibujar la lluvia con nuestros dedos. La cuarta y quinta flor son los charcos, la falda de los chalchis. Los charcos sabemos que se pueden hacer de frente o se pueden hacer de lado, eso queremos representar. La siguiente es dar gracias, el lazo camati. Elevando nuestras manos pedimos gracias por lo que se nos ha dado. Y la última flor es representando el nacimiento de la milpa. Ya se cayó el agua, ya no tiró la tierra y salió un fruto de ahí. Eso es lo que quiero decir. Perfecto. Pero también quiero recordarles que con Mario ya tuvimos un programa totalmente enfocado a lo que es la danza prehispánica. Si quieren verlo, lo pueden buscar en YouTube, en el Centro Multidisciplinario Alep. Y ahí van a ver todo lo que significa la danza prehispánica. Ahorita es una probadita, pero queríamos llevarles hasta su casa algo que son nuestras raíces para seguir celebrando a México. Nos vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos en Alep TV. ¡No se vayan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!